Conectamos un disco duro en 30 segundos. Conectamos ese pequeño cable SATA al disco y la otra parte a la placa base. Tranqui, no lo vas a poder conectar mal. El puerto tiene una forma L que permite conectarlo solo de manera única. Buscamos este cable finito que va desde la fuente de alimentación. Lo conectamos también. Listo, ya lo has conseguido. Eres un crack. Una cosita más. Si no te aparece el disco, entra al administrador de discos y asigna un volumen nuevo para tu disco.